El precandidato único a la gubernatura por la megacoalición integrada por Morena PT, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México, Alejandro Armenta, arrancó de manera oficial el periodo de precampaña desde la Junta Auxiliar de la Libertad en la capital poblana, esto ante miles de militantes. Hoy iniciamos, amigas y amigos, militantes, simpatizantes de la megacoalición, una nueva etapa política en Puebla. Luego de respetar y celebrar las fiestas navideñas, iniciamos actividades con apego al calendario electoral. Asumo la responsabilidad de ser el precandidato único al gobierno del Estado con humildad, con respeto y amor a Puebla. El también coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Puebla, presentó 10 ideas que incluyen su visión estratégica como cero tolerancia a la corrupción, democracia y modernización de la administración pública, inclusión efectiva, reconocimiento a culturas originarias, modernización del sistema judicial, rectoría social y economía para el desarrollo humano, infraestructura, visión sostenible, cultura, arte y deporte para la salud y educación de calidad con innovación tecnológica. Voy a mantenerme a la altura de la encomienda que me otorga la megacoalición para construir una Puebla unida, pacífica, con justicia y libertad. Pero estas ideas, estos anhelos, tienen varios propósitos. Primero, cero tolerancia a la corrupción y erradicación de los privilegios. Estuvo acompañado de los dirigentes de cada uno de los partidos políticos que integran la megacoalición, Olga Romero Garci Crespo de Morena, Liz Sánchez del PT, Jimmy Natale del Partido Verde Ecologista de México, Emilio Salgado Néstor de Nueva Alianza Puebla, así como de la coordinadora de giras de la doctora Claudia Sheinbaum, Estela Damián, quienes coincidieron en la unidad. Lo vamos a estar trabajando al lado de un hombre que tiene 34 años de recorrer nuestro estado. Conoce cada esquina, conoce cada necesidad de cada poblano y de cada poblana. Entonces, vamos a hacer un gran trabajo en unidad. Lo hemos dicho en varias ocasiones. El compromiso que tenemos como Morena, como parte de este movimiento, como parte de esta transformación es trabajar en unidad. Juntos hemos hecho historia y juntos vamos a seguir haciendo historia. ¡Que viva Puebla! ¡Que viva! ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México! En este evento también estuvieron quienes fueran aspirantes a la coordinación estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, Ignacio Mier, Claudia Rivera y Julio Huerta. Para mostrar su respaldo al precandidato único a la gubernatura, finalmente reiteró que apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum significa defender la Cuarta Transformación. con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13